Que no me den Y solamente gasta una carga, ¿sabes? Que sí, que muy bien Vale, hemos cortado la cola No me había dado ni cuenta ¿Dónde? Eso, o sea, es que me voy tepeando, tío Buah, a este el fuego sí que le tienen que hacer puta mierda ¿No? ¿Porque es una puta planta? Vale, mierda Hola a todo lo que tú quieras, pero... A la cuernos fuera ¿Eh? Cuernos fuera Perfecto Hola, ha muerto Ah, lobo ¿Qué? Es que abajo hay un volver, creo Que no lo estabas viendo ¿Un qué? Abajo Cuando lo que decías tú que se te moveaba Sí Abajo hay un... Pone un volver En el menú ese Ah, no, 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 no Se buguea Le das a volver Le das a escape No hace nada Ah, entiendo Vale, hay un... Un peligro, peligro Vamos al evento Voy, espera Déjame que estoy pillando lo de una misión de experiencia Vale, pues yo voy rápido Porque recuerda que eso se... Se pierden, como lo vayas Sí, sí Estoy de camino ya Hemos llegado Bueno, he llegado con tres segundos Ah, pues mira Justamente lo que tenemos que matar Ole En el oico Nos va a venir de puta madre Al menos a mí Porque yo no soy nivel 16 Eh Así va a venir de puta madre ¿Va a subirme al nivel? Pues sí Unify » ¡A ver! Ocoo ¡Aro ¡Aro! Gracias por ver el video. ¡Ay, no! Vale. ¡Ay, no! No lo había visto. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Vale. 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 No me vas a dar la vuelta, leñe. Vale. ¡Gracias! Este le afecta que flipas el eléctrico ¡Ay no! ¡Ella hostia! Este mete unas hostias Mierda Si, habría que poner una caja ¿La pongo yo? Vale La voy a poner en esta montañita arriba En donde los dos árboles Tres árboles Ah vale, esos dos árboles Vale No, tiene que ser un pelín más Oh fuck No me quedan con reanimaciones Vale Vale, ya está pu... No, puta Se ha curado ¿Puedes dejar de...? ¿De qué? Que no se pone la puta caja Eh... Puedes ponerlo en cuanto sales de combate ¿Sabes? Vale, ahora Vale, ya está Ya está la caja puesta, ven Vale, pues entra en combate tú Si, yo ya estoy ¡Cambio! Vale Vale, al fondo supongo, ¿no? Si Si A curar Vale Voy para allá Vale 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es lo que me ha parecido rara una animación del bicho ¡Viva! Vale 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 F*** Vale No, tío Pero me va a cambiar La habilidad, me gusta mucho más Hacer mucho daño Eh Venga Tengo la pinta de que no nos va a dar tiempo Vamos a destrozarle Todo lo posible Pero Sí, no nos va a dar tiempo Sí, porque se ha curado Se cura con las plantitas estas Habría que romperlas todas ¿Sabes? Sí Mientras uno le está atacando a él Ah, bueno Atacar a tú Porque yo tengo de fuego ¿Sabes, no? Mierda Tienes Kime que ¡Ay! ¡Eh! ¡Pegamos! ¡Eh! ¡Pegamos! ¡Pero, no se va! ¡Ah! ¡Muerto, eh! ¡Mierda! ¡Qué poco nos va a dar tiempo! ¡Qué pena! Nada, pero se intentó bien, la verdad Sí Yo ya me he quedado señal ¡Ah! ¡Fuck off! ¡De verdad! ¡Efe! Nada, pero esto Fue bastante bien, la verdad Sí, no, y lo podríamos haber matado si hubiésemos sabido de antes que se podía curar así tan... Sí Tan espontáneo Sí, sí Vamos a por el normal Sí Yo tengo que soltar cajas, Yoshi, así que... Vale Vale Sí, porque yo me había quedado sin nada, la verdad Igual Vale Vale ¡Pegumos maldito! ¿Qué? ¡Suscríbete! Siento ir shoots uffy ¡Suscríbete! ¿Qué? también como se nota que se hace menos niveles si oye aún así mete cada toyino el hijo de puta si no pero quiero decir tres niveles en bichos se nota la diferencia la verdad ah si y sobre todo porque en verdad tenemos armaduras de mierda si y y ¡Gracias! Voy a quitar las hojas ¿Qué pasa? Que había una florcita que daba la vida Sí ¡Gracias! ¡Anda! No sabía que se podía hacer eso Técnicamente lo electrocutado golpeando esa flor ¡Oh! 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 Vale, ya estaría Ya estoy lista Voy, un segundo El lobo, vuelvo ahora Que voy a por algo de comida, ¿vale? Vale Vale Y un buen día para ti, Slayer Keep your eyes on the sky Vale 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 A ver ¿Por dónde es? ¿Qué es el escudo? Ah, ¿qué era? Ah, ¿qué es el escudo? Ah, ¿qué es el escudo? Ah, ¿qué es el escudo? ¿Aquí atrás? He vuelto Pues yo Yo voy a ir un momento al baño Vale Y le damos Ahora vuelvo ¿Qué estás comiendo? Empanada Ay, qué rico Datum ¿Qué estás comiendo? ¡Gracias! ¡Ya estoy! ¡Ockí!